¡Muy buenas psicolíticas! ¿Qué tal estáis? ¡Ay, Dios mío! La que se ha liado en Twitter en cuestión de... Segundos, segundos. Y todo por una publicación que ha generado mucha polémica. Se trata de un vídeo que han publicado juntos los hermanos Martínez y Kuno. Kuno ya advertía que algo iba a suceder con este tuit y los hermanos Martínez le contestaban. La sorpresa de todos era mayúscula al ver que él aparecía junto a los hermanos Martínez en unos stories y también junto a Domelipa. Pero lo que importa aquí es que Kuno está con los hermanos Martínez. ¿Por qué motivo? ¿Por qué esto suscita tanta polémica? Pues porque ya sabéis que en su día él criticó a los hermanos Martínez y se posicionó del lado de Jimena. Por eso mismo llama tanto la atención que ahora se posicione del lado de los hermanos Martínez. Y hay quien se pregunta ¿Kuno es un falso y está traicionando a Jimena o realmente es que ha descubierto que Jimena mentía? Vamos a analizar lo que ha ocurrido porque rápidamente los seguidores de Jimena han comenzado a criticar a Kuno por esta actitud y se ha liado parda y él ha contestado. Jimena por un lado al verla que se estaba liando en Twitter ha publicado. La Jimena está cansada y prefiere estar lejos de cualquier polémica. Vamos, dejando claro que no quería meterse en ningún follón. Entonces, por favor, no contesten nada y no me traigan esto a mi timeline. Gracias, ya no tengo, tenemos nada que ver con gente de mi pasado y estoy muy enfocada en mi presente y en mis planes a futuro. Ante las críticas que estaba recibiendo Jimena por parte de algunos que decían ¿Veis? Kuno estando al lado de los hermanos Martínez está demostrando que Jimena mentía, etcétera, etcétera. Ha salido a defenderla un amigo suyo. Se trata de Augusto que ha dicho Ey, no se metan con Jimena que es una chica muy dulce o habrá que repartir unos sopapos por ahí. Kuno al ver este mensaje ha contestado bastante enfadado. Y el otro metiche defendiendo a una niña de un problema inexistente cuando a la que debió de haber protegido la trató Ojete. Augusto, enfadado, ha contestado esto diciendo Por favor, Kuno, no seas tan doble cara, si nadie habló de vos, Perry, hablas de proteger a quien yo estaba saliendo. Si vos mismo me dijiste cómo eran las cosas, puf, das lástima. Kuno ha contestado diciendo Primero que nada, Kuno. Segundo, Achinga, puso nombres. No, pero como siempre tengo la razón. Solito te pones al saco. Y tercero, lastimadas tú sabiendo exactamente todo lo que te dije haber tratado así a alguien que te quería. Pero bueno, como tu amiguito a la basura del pasado. Bueno, veis que ahí el corrige Kuno porque Augusto se había equivocado poniendo Kuno con una N y Kuno resalta que es con dos N's. Augusto contesta Al Guille le gusta seguir en el jueguecito de redes sociales. Los dos sabemos que me andas hablando a mi cara de naipe. Te lo dejo en claro. Yo ni publiqué algo para vos. Si te sentiste tocado allá, vos y no hables guevada sobre cosas que ni sabes. Pues metiche salió este. Papi Kuno ha contestado todo esto diciendo El Augui, entiendo que quiere decir el Augusto porque si no, no entiendo nada. Toma cualquier oportunidad de fama para pegar ya sea sip o polémica. Bueno, mi amor, esos serán tus tweets más virales. Disfruta tus cinco minutos de fama, chiquitín. Sabes hasta dónde llegar y que yo no voy a parar. Que todos tenemos cola que nos pisen. Aquí queda. Y Kuno recalcaba. Ayer con los que menos Martínez todo fue para dar un paso hacia la madurez, respeto y amistad. Lo que pasó antes ya quedó atrás y entre nosotros ya no hay ni problemas, ni malentendidos, ni nada que nos hacía tener conflictos. Si nosotros estamos bien, ustedes también. Y Emilio Martínez ha contestado toda la polémica diciendo Como siempre digo, hay que saber perdonar el odio. Es algo que no me gusta. Los problemas están para solucionarse. Todos y cada uno de ellos. Ay, Dios mío, esta paz tan extraña entre Kuno y Emilio Martínez, bueno, los hermanos Martínez en general, ha llevado mucho la decepción en redes sociales. Y esta pelea entre el amigo de Jimena y Kuno también. ¿Vosotros qué pensáis de todo esto? ¿Creéis que Kuno está traicionando a Jimena? ¿Creéis que se dio cuenta de que los hermanos Martínez no son tan malos como Jimena apuntaba? Si os habéis perdido algo de toda esta historia, os pongo en situación en otro vídeo que os tengo aquí picado en el que os muestro todo lo que dijo Jimena de los hermanos Martínez, que es muy fuerte. De todo lo que dijo en su día. Y claro, en ese momento parecía que Kuno la apoyaba. Me gustaría saber vuestro opinión y quiero comentaros algo más. Y es que, atención, porque Kimberley ha respondido a los que dicen que Juan de Dios le ha sido nuevamente infiel. Eso os lo dejo en otro vídeo que os tengo aquí picado. Dadle al like si os gusta este vídeo y suscribíos para más aseo.